Hola, bienvenidos. Me da muchísimo gusto estar otra vez con ustedes. El día de hoy es un video cortito. Es para ayudarles a aquellas mises que tienen que dar computación. A veces la escuela no tiene el presupuesto para contratar a un maestro especialista en el tema. O a veces sí hay, pero ellos a lo mejor tienen la teoría, pero no saben qué hacer con niños tan pequeños. Entonces aquí te voy a dar algunos tips de algunas cosas que les puedes enseñar a los peques. Y bueno, pues sin duda alguna lo primero que tienes que enseñar a los niños es para qué nos sirve una computadora, qué partes tiene una computadora, los tipos de computadoras que hay. Y bueno, pues en esto te recomiendo que no te tardes mucho porque pues realmente son cosas muy básicas. Y a lo mejor harás alguna actividad en la clase donde les muestres las partes de la computadora. A lo mejor les dejarás que hagan una computadora con cajitas de, no sé, de medicinas, de cualquier material reciclado. Y a lo mejor alguna actividad de algún dibujo impreso. Y eso sería todo. No te tardes mucho para que no se aburran en este tema. Te voy a dejar algunas imágenes que a lo mejor te pueden interesar en mi Facebook. Bueno, también les puedes enseñar lo que es un programa y para qué nos pueden servir ciertos programas. Por lo regular cuando están peques lo que se les enseña es el programa de Paint que lo traen todas las computadoras. Y es un programa que les va a ayudar a los niños a lo mejor a dibujar, a colorear, etc. Pero te sugiero que se los enseñes. Que no nada más se los pongas y dejes a los niños así como que bueno, ahora trabajen con eso. No, enseñarles a poner imágenes, a trabajar con el lápiz, que ellos mismos hagan sus propios dibujos, a colorear, etc. Ese programa les va a ser muy interesante. Les va a gustar mucho siempre y cuando tú los guíes para que sepan las herramientas que tienen y cómo las pueden ocupar. También te sugiero que les enseñes el cómo se prende y cómo se apaga una computadora y los cuidados que se le deben dar. Ya que muchos niños llegan y empiezan a apretar botones y apagan la computadora sin antes darle la instrucción de apagar. Entonces también eso les puede ayudar mucho y de vez en cuando digo, realmente las clases de computación no son todos los días. Tendrán una o dos veces por semana, bueno en las escuelas que me ha tocado ver. Así es, entonces enseñalos a lo mejor a limpiar el monitor y a limpiar todos sus componentes. Eso también sería de mucha ayuda. Y bueno, pues por último te recomiendo que busques juegos educativos. Hay juegos para que les enseñen las vocales, los números. Aparte de que están viendo en la clase de computación utilizando el mouse o el teclado, van a reafirmar estos conceptos, como te digo, en letras y números. Hay muchos en internet, si quieres te voy a dejar aquí algunos enlaces de algunos juegos que me parecieron interesantes para ellos. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que estos pequeños consejos te hayan ayudado, aunque sea un poquito. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!